Esperamos los llamados, esperamos el movimiento de la comunidad. Libros, mochilas, útiles escolares y un pedido especial. 22 computadoras, una impresora, una puerta rota, una puerta rota de una escuela, una imagen tremenda, pero que vamos a cambiar, que vamos a transformar. Puede conectarse con Red Solidaria a través del número 011-4450-8204 o consultar los datos de esta acción a través de la página web de Telefenoticias www.telefenoticias.com.ar